Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Valbuena, Osabuena, y hoy te quiero dar las gracias por haber aceptado tomar este reto de cinco días para hablar del plan de marketing digital. El plan de marketing digital es el primer título de mi libro, Persuade, Enamora y Vende. Este libro lo creé porque llevo casi 20 años haciendo sitios web desde 1998 y desde ese entonces me he encontrado con un problema profundo. Cuando he iniciado proyectos, las personas temen entregar el contenido del sitio web. Cuando las personas temen entregar el contenido del sitio web es por una razón. El temor, el miedo, se manifiesta solamente de tres maneras. Atacas, huyes o te quedas totalmente quieto. Bueno, te cuento que la mayoría de las personas ante el temor de escribir huyen o se quedan totalmente estupefactos. Para evitar que esto siguiera ocurriendo, decidí tomar la iniciativa y empezar a entender el por qué las personas no saben o no pueden escribir. Encontré que el tipo de educación que hemos recibido, el tipo de formación que hemos recibido, no tiene fortalezas en el desarrollo de habilidades blandas. Encontré que no tenemos el apoyo necesario académicamente hablando para poder escribir, para poder comunicarnos. Ahí empecé a entender que las personas necesitábamos, porque me incluyo en ese proceso también, herramientas para aprender a persuadir, entendiendo la persuasión como el arte de poder argumentar para que otra persona comprenda lo que yo tengo en mi cerebro. No es más. Aquí quiero hacer una aclaración muy grande y es que no es lo mismo persuasión que manipulación. La manipulación es lograr que otra persona haga lo que tú quieras de manera inconsciente. Aquí lo que estamos haciendo es validando en la persuasión que la otra persona pueda generar incluso hormonas, porque si el cerebro del otro es capaz de generar ciertos tipos de hormonas, vamos a convalidar que tenemos exactamente el mismo tipo de impacto en mi cerebro que en el cerebro de mi interlocutor. Es por esto que hablamos del cortisol, de la adrenalina, de la dopamina, de la oxitocina y de muchas otras cosas. Normalmente nosotros escuchamos hablar, nosotros escuchamos que la gente dice que la palabra tiene poder, el poder de la palabra, la palabra tiene poder, pero normalmente no nos imaginamos hasta dónde tiene poder la palabra. Si nosotros tuviéramos claro que las palabras que recibimos, nosotros las cambiamos, las convertimos, nuestro cerebro las transforma en impulsos eléctricos y estos impulsos eléctricos se encargan de activar así mismo el sistema simpático, el parasimpático a través de una cosa que existe químicamente que es el retículo vertical ascendente y entendamos que mi discurso no es biológico. Vamos a entender que la capacidad de pensamiento que tenemos como seres humanos o como mamíferos humanos nos permite crear un cáncer perfectamente o nos permite crear una realidad fantástica, un universo fantástico y gozarnos a esto que llamamos vida. El objetivo principal de Persona Enamora y Vende es conectar a las marcas personales y a las marcas corporativas con el cerebro de sus clientes. Pero te hago una invitación, lo que te voy a entregar en este proceso, las armas que te voy a entregar en este proceso son muy poderosas. El entender cómo funciona la palabra, los mecanismos de comunicación y racional son elementos muy poderosos. Te voy a pedir dos cosas antes de que arranquemos este curso, este proceso. Lo primero, cuando apliques las técnicas, quiero que las utilices de la mejor manera posible, mejor para la raza humana. No quiero entrar en un debate entre el bien y el mal, pero quiero que el día que partamos de este mundo podamos decir, quedó algo mejor, porque hice algo mejor por el mundo. Para eso debes entender el propósito que tengas en la vida, sea cual sea, pero que sea cual sea, ojalá sea el de crear de este, hacer de este un mejor mundo. Uno. Dos. Recuerda que cuando inicias este proceso, que por demás es gratuito para ti en este momento, solamente te estoy pidiendo una cosa a cambio y es tu testimonio. Necesito que me des tu testimonio para poder documentar el proceso. Al día de hoy he capacitado aproximadamente a más de 2.000 personas en un año y medio y esto me da una tranquilidad enorme para poder decir que la metodología ha sido probada socialmente y el impacto ha sido positivo. Esto es algo que te cuento, no porque yo lo pueda ver o yo lo pueda entender de esta manera, sino porque las mismas personas que han pasado por el proceso me lo han comentado. ¿Qué pasa? ¿Qué necesito como marketero? Necesito tener los testimonios, por eso te soy totalmente sincero y honesto. Necesito tu testimonio para poder continuar con mi propósito de vida. No es más. En ese orden dirías, te agradezco que estés aquí. Vamos a empezar a mirar unos temas muy básicos como son, cómo piensa nuestro cliente, qué es la realidad para él. Entendamos como cliente, ojo, entendamos como cliente, que cliente es la persona que quiere invitar a salir mañana en la noche y necesito venderle la idea que salga conmigo. Cliente es esa persona que me compra mis productos también, pero cliente es mi madre cuando necesito que vaya a un médico y ella no quiere hacerlo. Cliente es aquella persona a la que yo necesito venderle una idea y que me la compre. Aquí vamos a entender eso, pero vamos a hacer unos análisis muy interesantes y es cómo se comunica nuestro cliente, cuál es la realidad para él. Vamos a entender cuáles son las estrategias y para ello vamos a comprender que hay ciertos tipos de objetivos a través del marketing digital. Cuando entendemos eso, vamos a poder comprender que cuando nos comunicamos el mensaje debe ser lo suficientemente persuasivo como para lograr enganchar el cerebro de los demás. Y al final nos vamos a dar cuenta de que necesitamos ciertas herramientas para hacer difusión. Necesitamos comprender el marketing de 360 grados para lograr llevar nuestro mensaje por unas vías cómodas, tranquilas, bueno, posibles de realizar además. Entonces, en ese caminar, la idea es que al finalizar el proceso de todo el curso, ojo, no el reto de los cinco días, sino el proceso de todo el curso, tú deberías tener como herramientas en análisis de tu cliente o buyer persona, el análisis de tu estrategia digital, estrategias, tácticas, actividades responsables, tiempos y mediciones y presupuestos. Y deberías tener un documento que se llama cronograma editorial. Hasta ahí llega la orientación del curso que vas a recibir en video. En cada una de nuestras sesiones en vivo, en donde empezaremos hoy 6 de la tarde, vía Zoom, ya te compartiré la dirección de acceso a través del chat de WhatsApp. Hoy a las 6 de la tarde, hora Colombia. Vamos a empezar con la primera, con el primer reto del día. Y hoy, puntualmente, vamos a empezar entendiendo la realidad de la otra persona. Vamos a entender que hay cosas que nos limitan el comprender al otro. Vamos a entender por qué ocurre esto y vamos a entender qué hacer para comprenderlo de la mejor manera posible. Para poder saber y conocer sus activadores, sus motores y saber qué significa la palabra éxito para esta persona. Necesitamos saber, básicamente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades más profundas. Y de esta manera vamos a entender qué es el éxito para él o para ella. Y así vamos a poder dar los argumentos necesarios, entendiendo que un muy buen plan de marketing evidencia un mal producto mucho más rápido. Entonces, tienes que ser muy honesto en tu trabajo, tienes que ser muy honesto en lo que estás ofreciendo. Porque lo que vamos a hacer aquí no es maquillar las cosas, maquillar tus productos, no. Aquí vamos a entender al otro, entender que hay un problema y que nosotros podemos resolverlos. Y que es nuestro deber resolverlo. Y que si lo sabemos resolver, vamos a tener todo el mercado del mundo. Por lo pronto no es más. Muchas gracias. Nos vemos esta tarde, 6 de la tarde, lunes 22 de julio de 2019, para poder iniciar con los retos diarios. Así, en toda la semana, vamos a estarnos viendo 6 de la tarde, todos estos días de lunes a viernes. El curso es totalmente virtual para las personas que me han preguntado en dónde se va a dar, se va a dar por Zoom y se va a dar el acceso para todos los videos y herramientas del plan de marketing digital. Entonces, te espero, cualquier duda e inconveniente por el chat lo vas a poder escribir haciendo tap en enviar comentarios a los administradores. Y con toda la precisión, vamos a poder recibir esas observaciones y podértelas resolver. Estaremos encantados de atenderte. Yo voy a estar encantado de atender tus requerimientos. Cualquier cosa que me quieras comentar va a servir para que mejoremos los dos. Por tanto, ahí voy a estar. Oscar Valbuena, Osabuena, se despide de ti. Deseándote muchos éxitos en este proceso. Deseándote que este proceso de Persuad en Amor y Vende, el plan de marketing digital, te sirva totalmente para mejorar esas ventas que debes tener, esa comunicación persuasiva. Y para decirte que, ánimo, estás cambiando la forma de hacer las cosas. Eso es el primer paso. Y de aquí en adelante salir de la zona de confort va a ser muy divertido. Eso sí te lo puedo garantizar. Chao, chao. Nos vemos 6 de la tarde vía Zoom. Toda la información en el chat.